Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Lo tóxico que eres Lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Lo tóxico que eres no te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea Y apagándome así Y hasta de dos patas, lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y cómo no te salí Anda comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, Manny A veces no te cambian por algo, mi amor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G, baby All the on the drums Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Esa filo sería barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien el sello Te felicito que viene tú Esa filo sería barata Dice Let's go Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien lo que te creó Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar Cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote Del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes Pa' que veas La otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tú Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puso a la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Nena dime si tú estás pa' mí Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo Fumeteo Ellos me la robé y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo Así que tú me aguaracheo Que si yo me enredo Y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única Que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Es una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey La M.J. Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo Francés en The Beat Matando Aro Malaychón Perreo A que lo hailing El plan que lo que Esta es el music La M.J. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.